Se encienden las luces, señores, y empezamos el programa con una crónica impactante. Próximos a reabrir los conglomerados comerciales como las Malvinas, Gamarra y Polvos Azules. Morelia García estuvo ahí en la semana y nos cuenta parte de los protocolos y parte de lo que se vive alrededor. Este joven ambulante, quien recibió injustamente varios golpes antes de la pandemia, era un comerciante dentro de Polvos Azules. Mira todo lo que le han hecho a los jóvenes. Eso no se hace, malditos, eso es desgraciado. Mira, mira todo lo que le han hecho a la cara, mira. Aquí también te han golpeado. Él ahora no puede volver a abrir su negocio, debido a que debe cumplir varios requisitos que su economía actual no le permite. Nosotros no somos delinquentes, somos del centro comercial Polvos Azules. Tenemos que seguir a vender porque no tenemos sueldo. Los centros comerciales del pueblo ya están aptos para abrir. Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules y las Malvinas vuelven a operar. Un aproximado de cuántas personas pueden ingresar a la tienda. Dos personas. Treinta y seis por eso. Las manos, todo el cuerpo, los pies. Los chocolates especiales para todo el público. Agradables, saludables, buenos para la salud. Hoy vamos a conocer todo lo que ocurre alrededor de estos grandes y muy populares centros comerciales a días de ver la luz. ¿Usted, papacito, qué tal está el pescado? Buenazo, buenazo. Sí. Vengan acá a la Victoria a comer su rico pescado cinco soles. Luego de tres meses de paralización por la pandemia y que la economía está en cuidados intensivos, los centros comerciales de nuestro país vuelven, entre ellos próximamente las Malvinas. ¿Están atendiendo acá todavía? No, no, son los propietarios y sin que ir nada, vamos. Aunque más se trata de un regreso oficial, ya que si caminamos en sus alrededores, vemos un gran grupo de personas que tratan de ganarse la vida ofreciendo productos ambulatoriamente. Porque, ¿por qué me dejamos ahora en la caja de cruza que ya se usan? Ya, pero eso es la marca del... ¿Movizum? ¿Movizum? ¿Qué es el del... ¿El Samsung? Samsung, o algo mejor, una marquita más, que me puedo hablar más. Al sexto día hizo una ardua investigación recorriendo esta zona de Malvinas, donde se observa bastante aglomeración y mucha clientela. ¿Se es largo, ¿Vende? ¿Cuántos, tres mil, tres mil. ¿Quieres el once, tres mil soles? ¿Tres mil. Sí, libre para todo operador, perfecto estado. Mientras esto sucede en el cercado de Lima, en Gamarra, por la victoria, los protocolos están listos para que usted vaya a hacer sus compras con toda la seguridad. Ahora que viene la época de invierno, yo ya no tengo pantalones, todos mis pantalones están viejitos, a punto de romperse, así que me encantaría comprarme un pantalón que me quede regio. Entonces, aquí tenemos el modelo, la talla, todo lo que tú busques, pero te debes ingresar, te debes desinfectar 36, por eso, las manos, todo el cuerpo, los pies, te das una vueltita y te desinfectas. Mira, yo me enamoré, pantaloncito, este, ¿lo puedo tocar, verdad? No, las prendas no se pueden tocar. ¿No puedo tocar? No, no te lo puedes medir. En un dado caso, que tú lleves la prenda a tu casa y no te pueda quedar, ya tú lo traes y ya nosotros hacemos el cambio. Me la llevo. Por fin. Vamos a casa para que puedas cáncerla. Solamente tengo efectivo para pagar mi pantaloncito y mi blusita. Por ahora no estamos utilizando efectivo, por ahora estamos utilizando yape o tarjeta. Primero, desinfectarse las manos, por favor. Puedes insertar, por favor, tu tarjeta. Mi tarjeta. O sea, ahora todo lo va a hacer el cliente. Gracias, hermosa. Gracias por su propia privilidad. Pero tenga mucho cuidado, que en los alrededores del centro textil más importante del Perú, se vive un escenario diferente. Porque si usted tiene hambre, los famosos agachaditos han tomado las calles. El puerto, vamos a estar. Tras, a ver, con estrés, solo es. Que rico, que rico. El hospital está ligadito con Coyuguita. Está rico, está rico. Bueno, ya extrañaba estos agachaditos usted. Del uno al diez, ¿qué tan bueno está? Nueve, nueve. ¿Cuántos platos ya está devorando? La segunda, la segunda. ¿Usted no le da miedo porque está expuesto en las calles? No. Yo elijo morir, Pe. Yo elijo morir. ¿De la corona o de hambre? Usted, papacito, ¿qué tal está el pescado? Buenazo, buenazo. Sí, ven acá a la Victoria, como es un rico pescado cinco soles. No vas a pensar, te va a afectar, ¿no? A tu organismo, solamente confiar en Dios porque el alimento viene de él y nada más. Retírate lo más lejos que pueda. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Es que usted me molesta, estoy conmigo tranquilo. Mi esposo me va a pegar por comer acá. Este es brocheta de pollo. Brochetita de pollo, más saludable, ¿no? Sí, sí, es mejor, es pollito. ¿Cuánto me sale? A dos soles y tres en cinco. ¿Con dos suyapitos o no? También se le echan una papita. ¿A dónde aquí? Bien de Pachagua. ¿Yapayapa? Yapayapa, si no, no compro nada. ¿De Tingo María? En Tingo María y en Tingo María se hacen los cuanes más ricos del Perú, ¿no? ¿Con qué sale? Con platanito, con su cocona. Llevan su fonecito, calientito, rico. Polvos Azules también es uno de los principales conglomerados de Lima, que poco a poco volverá a ver la luz tras la aprobación de sus protocolos. Ya estamos dentro de las instalaciones de Polvos Azules. Que no hay ni un alba, pero por acá hay una tiendita. Hay un negocio que ya está empezando a reactivarse. Después de 90 días, por fin, gracias, se va a poder aperturar. Tienen que implementar parte del protocolo, el plástico, para cubrir y protegernos. Ahí está el distanciamiento para el cliente. Y para poder echarle, pues, a los productos. Y nosotros de esa forma ya atendemos al cliente. La reina del perfume les espera. Vengan a Polvos Azules con la garantía de su salud. Pero no todos los comerciantes tienen la disponibilidad económica para seguir a pie de la letra todos los alineamientos de bioseguridad. La gran mayoría de estos empresarios están afuera, luchando contra los fiscalizadores. Recoma su cola, campulante, retírese. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Él empezó, él es abuso de autoridad. ¿Qué ha pasado? Yo estaba golpeando, agarrando un compañero mío y entonces yo me metí a dependerlo, me pegaron muy feo con un tubo adentro del camión. Mira todo lo que le han hecho a los pobres. Eso no se hace, maldito sexo desgraciado. Mesa Redonda también se ha unido a este grupo de centros comerciales que promueven y pronto van a operar respetando todas las medidas. Si nos damos una vueltita en sus alrededores de esta ciudad comercial, encontramos diversas historias. Es un buen tipo mi viejo. Como el de este abuelito que no le importa exponerse con tal de llevar un plato de comida a casa. Los chocolates especiales para todo el público, agradables, saludables, buenos para la salud. Porque comes una pecana, comes un coco, 65 años. Porque trabajo por apoyar a mi familia, apoyar a mi familia. Porque ustedes saben, llevar un pancito a la casa es una gran bendición. ¡Ah, Ingo! ¡Acá estoy! ¡Saludos a todos! ¡Yo los amo, los quiero! ¡Con todo mi corazón! O como estos viajeros del mundo, que no creen en nadie y prefieren pasear sin mascarilla, tendrán sus razones. ¿No le gusta esa mascarilla? ¿Hay algún problema con la mascarilla? Si no se respira, no es la solución ponerse una mascarilla. Apaga la cámara ya. ¿Qué significa para ustedes el coronavirus? Para mí simplemente es algo inventado por la sociedad para mantenernos y controlarnos como nos controlan como sociedad en este momento. Nadie puede salir, nadie puede hacer nada, ni trabajar, ni vender, nada. A pesar de que Mesa Redonda aún no abre sus instalaciones, muchos llegan con la esperanza de encontrar algún producto. Yo soy peluquero, todo está cerrado, completamente todo, todo, todo está cerrado. Yo me llamo Renato. ¿Cómo te conoces? Como Renata, la reina de Carabahío. Mis fans se van a molestar porque no les gusta el figuretismo. Ahora que me vayan, me ves mi cuerpo de guitarra. Definitivamente, la reanudación de estas actividades comerciales ayudará a reducir la venta ambulatoria que día a día va en aumento. Y también dará más empleo a muchos peruanos. Esperemos que cada centro comercial cumpla estrictamente los protocolos. El Perú poco a poco vuelve a ver la luz. Han transcurrido 100 días y como bien lo ha dicho Morelia, el Perú poco a poco vuelve a ver la luz, al menos en los centros comerciales. ¿Cómo estás, Morelia? Buenas noches, bienvenida. Qué guapa estás. Gracias, Mónica. Con el look de Rubí, la mexicana. Me gusta, me gusta mucho este look. Estás muy guapa, muy linda, como siempre. Mucha pasión. Nuestra bella Morelia. Pero cuéntanos un poquito de estos protocolos en los centros comerciales del pueblo, donde hay mucha gente. ¿Cómo se va a controlar eso? Mira, realmente es un alivio para todos los empresarios actual que estos centros comerciales vuelven a ver la luz. Pero hay un tema, o sea, los alineamientos es recontraestricto. Ustedes pudieron ver en Polvos Azules, por ejemplo, solamente había una tiendita porque la señora podía atender económicamente para sacar, digamos. Por ejemplo, en Polvos Azules no van a aceptar atender más de dos personas. O sea, sí, o si no, online, ¿no? Que van a mandar algunos pedidos. Y despacho también, tengo entendido, despacho en tienda, pero solo dos personas. En cuanto a Gamarra, por ejemplo, sabemos que en Gamarra no se va a permitir el ingreso de niños y menores de edad. Entonces, si usted quiere ir a Gamarra, ya sabe qué es lo que no tiene que hacer. Además, el aforo en Gamarra va a ser al 50%. Creo que la mayoría de centros comerciales va a ser 50%, al igual que Malvinas, que, por ejemplo, todavía están recién empezando a, digamos, seguir algunos alineamientos, porque cada uno tiene que tener certificado del MINSA, etcétera. O sea, son varias cositas. Y claro, lo de Malvinas, por ejemplo, es una realidad que creo que muchos peruanos, si pasan por esa calle lo van a notar rapidísimo. La mayoría de comerciantes que estaban dentro de Malvinas, todos están vendiendo celulares afuera. Y es todo un caos. Estuvimos ahí con cámara escondida. Yo pude caminar como dos, tres manzanas, damos la vuelta y todo está repleto de ambulantes. Eso en los centros comerciales del pueblo, en estos conglomerados comerciales muy populares, pero...